Una carrera con derechos y obligaciones. Todos los estudiantes de un programa de educación superior tienen unos derechos y unas obligaciones que es importante que conozcan. Tienen derecho a obtener información sobre las características del programa académico, como el costo, duración, plan de estudios, reglamento estudiantil, requisitos de grado y si tienen registro calificado por parte del Estado para funcionar. Tienen derecho a acceder a las líneas de crédito con instituciones públicas como el ICTEX o privadas para financiar sus estudios. Tienen derecho a un proceso de admisión justo y democrático que no los discrimine por raza, género, religión u orientación sexual, entre otros. Tienen derecho a ser educados por un personal docente idóneo y a acceder a todos los medios educativos para el adecuado desarrollo del programa académico, incluyendo el bienestar universitario. Tienen derecho a elegir y a ser elegidos para las instancias de representación estudiantil. Tienen derecho al debido proceso en acciones administrativas o disciplinarias. Pero los estudiantes también tienen obligaciones. Deben cumplir las pautas definidas por la institución para ser admitidos como estudiantes. Pagar los costos económicos exigidos legítimamente para cada programa académico. Observar los reglamentos de la institución de educación superior. Y realizar todas las actividades académicas para el adecuado desarrollo del programa que cursan. Estudiar es una cuestión de derechos y deberes.